En primer lugar, yo trabajo aquí en la Universidad de Río Cuarto, por lo tanto elegí este taller para aprovechar otra posibilidad que nos brinda la universidad de estar comunicados, de aprender y sobre todo de compartir. Y creo que particularmente en el tema de la danza contribuye mucho a esa comunicación, ¿no es cierto? Y además lo hago por motivos de generar espacios de distracción, de socialización y de aprender una cultura como es la cultura tanguera, muy nuestra, en la cual no tenía ningún tipo de conocimiento. Por lo tanto, creo que este es un espacio para ir introduciéndome en algo que forma parte de nuestra cultura. ¿Y qué opinión te merecen los profesores de este taller? Excelente, excelente. No tengo otra opinión. Realmente no lo conocía a Fabián, así que ni a Jorgelina, y realmente son excelentes docentes, saben mucho, están muy bien formados y realmente tienen mucha pasión y se nota sobre todo la gran capacidad didáctica que tienen para enseñar y la pasión que subyace en cada una de las clases. Así que realmente es la mejor de las opiniones. Y para continuar el año que viene, esto está para largo. La verdad que siempre me gustó el tango, siempre estuve con el tango y tuve el deseo de venir a la universidad para practicar, aprender con el profesor Fabián Yusiano, que es un gran profesor. Y bueno, eso me trajo acá y acá estoy. Estoy muy feliz. ¿Con qué ambiente te encontraste dentro de este grupo que es muy numeroso? La verdad que el grupo es maravilloso, porque hay gente joven, gente mediana, gente grande, como uno, como soy yo, y la verdad que somos todos iguales. No hay diferencia. La edad acá no existe. Existen las ganas de aprender a bailar. Y los profesores que son una masa, es lo más. La verdad que me emociono al nombrarlo, porque es una gran persona.